Bueno, pues aventaron el recorrido con el féretro de Andrés García y pues por todo acá, a sus lugares favoritos, restaurantes... Restaurante donde se conoció Margarita con Andrés... Que nos hizo ayer en una misa de San Juan de Estadeo. Que creo que está en La Laguna, que es un club de esquí, para esquiar. Ahí está ese restaurante, tengo entendido, no sé. Y el otro era Las Cabañitas, sí. Exacto. Pues vamos a ver este recorrido, mire usted. Tal como Margarita Portillo lo adelantó ayer, los restos de su esposo Andrés García fueron trasladados a su casa de Coyuca, que tanto amaba, para darle un último adiós. Después de dos días de duelo, fue en este momento cuando Margarita se conmovió hasta las lágrimas, igual que su hijo Andrés. El traslado incluyó tres paradas significativas, la primera de ellas en el restaurante La Cabañita, cuya comida encantaba a Andrés. ¿Cómo recuerda a don Andrés? Lo recuerdo como siempre su energía, que llegaba aquí, pedía sus frijoles de la olla, que yo le enseñé a comer. Buen actor, buen ser humano. La siguiente estación fue el restaurante Tres Marías, donde Margarita y Andrés se conocieron. En ese restaurante nos conocimos mi esposo y yo, y nos presentó mi sobrino Eddie, en una misa de San Judas Tadeo, ¿verdad, hijo? Sí, fue una misa de San Juan. ¿Fue ese mismo día que te conquistó? No, le costó algo de trabajo. La casa de playa llamado Paraíso 2, que fue propiedad de Andrés hace un tiempo, también vio pasar sus restos mortales. Esa propiedad él me la regaló, y luego por necesidad para poder vivir la vendimos, y ya nos repartimos y durante unos años vivimos de esto. Finalmente Andrés llegó a Paraíso 1, la casa en la que vivió sus últimos años, y que este jueves pisó por última vez. Fue ahí donde Margarita volvió a conmoverse profundamente rodeada de amigos y familiares. Por cierto, que ni Leonardo García, ni su madre Sandy Vale estuvieron presentes. Andrés fue despedido en medio de algunos de los temas musicales que más le gustaban, entre estos los casquillos de mi cuerno, de las estrellas de Sinaloa. También sonó la canción de su emblemática película, Pedro Navajas. Y finalmente, Perfume de Gardenias, que sellaba la obra del mismo nombre que Andrés protagonizó con Araceli Arámbula. Margarita Portillo no pudo contener de nueva cuenta el llanto. Un último aplauso dio paso a la partida de los restos rumbo a la funeraria, donde anoche fueron incinerados. Presente en estos últimos momentos, Araceli Arámbula recordó lo vivido con Andrés García. Ahorita que lo estaba viendo y que estaba escuchando la canción, como siempre bailábamos al final de la obra, con su sombrero, y le decía, Andrés, es que tú hasta el último de tu día vas a irte guapo, vas a estar guapo en vida eterna. Tu papá y don Andrés tuvieron la oportunidad de conocerse, ¿cómo recuerdas? Sí, estuvimos en esta casa y él nos cocinó y compartió con mi papito. Mi papito lo admiraba mucho y platicaba. Y aquí nos hizo una comida tan deliciosa y conoció a mis hijos. Mayor me dijo que entiende más todo este proceso. Me dijo que lo viniera a despedir con mucho cariño, con mucho amor también de su parte. Les agradezco en el alma a Margarita porque desde ayer le llamé, que yo venía para Acapulco. Entonces, pues es una fortuna poder estar aquí y que me hayan esperado. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez y Germán Wink. Pues se fue, ahora sí ya fue totalmente la despedida. Sí, pues triste si no, digo, al final es una despedida. Yo creo que como él le hubiera gustado que se despidiera. ¿Cuánto cuando avienten las cenizas? No hay despedida que no sea triste. Me queda claro, obviamente los familiares en los que nos quedamos nos ponemos triste. Es muy difícil desprenderse y yo creo que ese proceso de que Margarita aviente las cenizas al mar le va a llevar un tiempo. Sí. Qué belleza la de Araceli, ¿eh? Sí, no, sí es muy hermosa. Muy guapas, sí que sí. Y también un gran detalle, un gran gesto que haya acudido al funeral. Te voy a... Me tocó convivir precisamente con Andrés García y con Araceli Arámbula en Acapulco. Comimos juntos, se llevaban estupendamente. Estupendamente, efectivamente había esa cercanía por Luis Miguel, supongo yo. Claro. Y creo que trabajaron... En Perfume de Gardenia. Ah, está en Perfume de Gardenia, efectivamente. Perfume de Gardenia, sí. Y Andrés la adoraba, ¿eh? Por lo que yo vi ahí ese día y... Yo fui a Saraceli Arámbula. Ah, pues tú estabas, precisamente. Estaba el día y luego nos fuimos a cenar con Araceli. ¿Te acuerdas? No, no, a ver, es genuino. Echar unos drinks. Que ella esté ahí, que se haya querido ir a despedir de Luis Miguel, ¿eh? De Andrés García. Te quedaste pensando con la hermano, ¿eh? Sí. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.